Cuerpo de Gabriel Soto fue hallado calcinado dentro de la cajuela de un auto. La Fiscalía General del Estado de Jalisco anunció que el cuerpo carbonizado encontrado en la cajuela de un vehículo corresponde a Gabriel Soto. Con tan solo 47 años, Gabriel Soto murió trágicamente. Sus restos se encontraron calcinados en la cajuela de su auto, un cabalier blanco del 2018. Aunque en principio no se sabía con certeza si se trataba de él por las condiciones del cuerpo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, FGE, y familiares lo confirmaron gracias a las pruebas genéticas realizadas. . La Fiscalía General del Estado de Jalisco anunció que el cuerpo carbonizado encontrado en la cajuela de un vehículo marca Chevrolet, modelo Cavalier 2018. Placas JPG 8527, color blanco, en el municipio de Tonalá, corresponde a Gabriel Soto, un actor mexicano. Vecinos del fraccionamiento Colinas Universidad en Tonalá, Jalisco, notificaron el 4 de junio a las autoridades la existencia de un vehículo abandonado y totalmente calcinado. El padre de él, Gabriel, afirmó que ese auto era de su hijo y que había sido robado ese mismo día. El 4 de junio es cuando se halló el cuerpo en la cajuela. . Asimismo, la FGE describió que desde que se tuvo conocimiento del hallazgo, se llevaron a cabo diferentes diligencias, por lo que se tienen algunos avances del caso. . Uno de los más destacados modelos y actores de México cuya carrera la perfeccionaron en Europa es el simpático Gabriel Soto, un joven mexicano que nació un 17 de abril de 1975 y por cosas del destino a muy temprana edad se fue a vivir a Irlanda con su familia. . Punto por ser un joven bastante empeñoso y dedicado pudo ingresar a la Academia Edron, un colegio británico que lo llevó hasta la Universidad de Harvard a estudiar la carrera de Economía. . Punto pero por circunstancias familiares debía regresar nuevamente a la Ciudad de México, donde retoma su carrera de Economía en la ciudad de Anahuac. . Ya con una carrera a la mano y económicamente estable decide dedicar un poco de tiempo a su pasión, algo que siempre había querido hacer pero no había encontrado la oportunidad. . En la dinámica Adal Ramones y Adrián Uribe aconsejaron al humorista y conductor del programa, que escribir, mientras las conversaciones de su celular se mostraba a sus televidentes, Gabriel Soto, hoy vi tu vídeo prohibido y si estás muy bien, recomendó escribir a Adal Ramones. . Acabo de ver tu vídeo prohibido y le pones tres X mayúsculas. La verdad, de amigos, está muy bien, dictó Adal Ramones mientras el histrión que da vida al Vítor enviaba el mensaje a Gabriel Soto a nombre de Omar Chaparro. . En dicha actividad en vivo, los tres cómicos mexicanos tuvieron que hacer algunas actividades donde le tenían que enviar un mensaje de texto en tono de broma a alguna celebridad. El videoclip fue compartido por la página oficial de Facebook de Omar Chaparro y rápidamente alcanzó 12.000 reacciones. .